Colombia se consolida como potencia en América Latina en el uso y entrenamiento de aeronaves remotamente tripuladas, más conocidas como drones, que son instrumentos clave para planear operaciones militares. En el Comando Aéreo de Combate Nº 3, ubicado en Malambo, en el departamento del Atlántico, nueve aerotécnicos de la Fuerza Aérea Colombiana se graduaron como analistas de video en drones, cuya misión es buscar y analizar información de inteligencia que sirva para el planeamiento de operaciones militares contra organizaciones criminales. Los nuevos analistas partirán a poblaciones como La Macarena, Tumaco y Tibú, entre otras, donde Fuerza Pública realiza operaciones contra el narcotráfico, grupos armados ilegales y de protección de la infraestructura petrolera, energética y vial de Colombia. Desde su fundación en 2014, la Escuela Básica de Aeronaves Remotamente Tripuladas ha capacitado a más de 700 alumnos y ha dictado más de 1.800 horas de vuelo en sus simuladores. Este personal capacitado pertenece a las Fuerzas Militares de la Policía Nacional, así como a las Fuerzas Aéreas de Chile, Perú, República Dominicana, el Ejército del Aire Español y Parques Naturales Nacionales, entre otros. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.